A mí me llenan de confianza todos los que salieron campeones. Fue un equipo, o sea, yo siempre dije, no hay que masacrar a este grupo, no hay que destruirlo, no hay que menospreciarlo. Este grupo el 2 de junio puso patas arriba a Barranquilla de la felicidad. Se levantó del fracaso de haber perdido una final contra el Once Caldas y otro octagonal que no llegó a la final. Se levantó y salió campeón. Eso es un mérito, eso es un esfuerzo. Se sobrepusieron a eso del piso, se levantaron y se subieron arriba de la mesa y salieron campeones. Pero ya acá arriba de la mesa, ahí sí quedaron debiendo. Yo se lo dije a ellos, quedaron debiendo. Ahí no supimos manejarnos en el éxito, que es una cosa muy diferente. Bielsa decía que tanto el éxito como el fracaso son dos impostores. Que no hay que hacerles caso. Uno les hace caso y se perjudica a uno mismo, se sabotea a uno mismo. En el éxito nos creímos los elogios, los comentarios, las distinciones, las fotos, el abrazo, el dinero que llegó, la fama, bueno, muchas cosas. Y entramos a sentirnos diferentes, distintos, mejores, que sin esfuerzo íbamos a volver a conseguir lo mismo. Y tan caímos. Entonces esa es la gran enseñanza en este semestre. Siempre uno tiene que estar mirando de reojo la posibilidad de alcanzar un nuevo éxito. De tener uno la intención de afrontar un nuevo reto. Siempre hay que estar en máximo estado y alerta para ir siempre en búsqueda de eso y nunca bajar los brazos. Bueno, hemos tenido un traspié este semestre y que nos va a servir para mejorar en muchas cosas. Estamos dispuestos a corregir en lo que haya que corregir. Estamos trabajando en eso. Estamos todos metiendo nuestras mejores ideas, nuestro mejor impulso para enderezar el camino y estar mucho mejor el año entrante. De manera que las conversaciones que hemos tenido con los directivos han sido muy positivas en ese aspecto. Profe, ¿en algún momento sintió usted que el barco podría naufragar? O sea, ¿dejó usted de pronto de creer de esa forma, de esa convicción y de ese trabajo que han venido haciendo ustedes? ¿Me refiero a este último semestre? O sea, ¿el retiro de nosotros? No tanto el retiro, sino de que las cosas se puedan salir de pronto. No, no, yo lo dije al mes. Al mes lo dije. Yo tengo ya más de 40 años en el fútbol y yo miro cómo caminaban, cómo hablaban. Muchas cosas pasaron, muchas. No solo en los jugadores, en el cuerpo técnico, en todo lo que tienen que ver con el junior. Yo pienso que, pues ahí pensamos, si clasificamos entre cuatro, entre ocho va a ser más fácil. Y esa autosuficiencia jugó en contra nuestra cuando nos encontramos con no encontrar buenas soluciones en el Romelio. El equipo era más certero el semestre pasado a la hora de definir opciones de gol. Erró mucho opción de gol y los árbitros se equivocaron de una manera lamentable en contra de nosotros muchas veces. Y todo eso se juntó para confabular en contra de nosotros y hacer un semestre pésimo que ni vale recordarlo, pero sí analizarlo muchísimo para sacar enseñanzas importantes para el futuro. Bueno, yo he hablado con los dirigentes y hablando del futuro, no hablando hasta hoy de lo que hay acá, de lo que tiene que venir acá. Yo creo que por las características de la ciudad de Barranquilla, por el modo de la idiosincrasia, de la gente de acá, del hincha del junior, el jugador del junior debe de ser un perfil. El perfil del jugador del junior, un jugador muy profesional, un jugador con mucha ambición, un jugador con ganas de escribir y ganar desafíos nuevos, un jugador que esté renovando permanentemente sus retos, un jugador que se sobreponga a la alegría, al ambiente de carnaval, que no es carnaval solo en febrero, sino en todo el año acá en Barranquilla. El costeño, el barranquillero, es una persona alegre, franca, que dice las cosas muchas veces sin pensar, pero te las dice. Entonces, no es fácil jugar en el junior, no es fácil jugar en Barranquilla, no es fácil responder a esa responsabilidad, a esa ilusión que la gente se crea con su junior. Acá no hay ni un equipo, ni dos, ni tres, como en Bogotá. Es uno solo y es el junior para toda la vida y del alma, como dicen. De manera que acá, venir a Barranquilla, un jugador fuera de ser muy profesional, ser muy coherente en su vía personal, para conjugar esas dos cosas y poder responderle a la gente. Tener mano fuerte para que vayan entrando en esa dinámica y las normas y de convivencia que se vayan estableciendo, las vayan cumpliendo y los vaya enriqueciendo, no solo como profesionales, sino como personas, porque nosotros trabajamos mucho en la parte humana. Primero, buscamos al ser humano, o sea, le entramos al corazón para después poderle trabajar en la mente. Hace dos días les coloqué en la cartelera, que siempre les coloco mensajes, les coloqué una foto de un periódico de la gremiación de futbolistas, en donde han tomado una foto del Once Caldas. Y hay varios jugadores con la cabeza agacha, otros muestran como enojo, como desesperanza, como preocupados, porque seguro habían estado en una reunión y ahí se les deben salarios. Entonces yo les muestro, acá no. Yo les digo, me llaman jugadores y llaman jugadores que quieren venir al Junior, quieren venir a Barranquilla, Barranquilla tiene al Junior, que es uno de los equipos que te da todo. Y yo les digo, yo quiero quedarme acá cinco años, diez años, exagero, pero es mostrarles un deseo de estar en un equipo que me garantiza todo y poder escribir una gran historia. Vivan su profesión de la mejor manera, porque están en uno de los mejores equipos de Colombia. Todos quieren venir para acá, entonces no hagan las cosas por hacerlas. Traten de cada año tratar de ser campeones, de ganar todo lo que más puedan, porque acá se lo están brindando fuera de que se lo exigen. Entonces los demás quieren venir y uno no hace nada por quedarse. No entiendo. A veces a las personas les pasa que hasta que no pierden las cosas no las valoran. Uno a veces tiene todo ahí y uno no lo valora, pero yo creo que esta es una ciudad que uno si se entrega, hace las cosas bien, acá te tratan con un cariño inmenso y acá tienes todo. De manera que yo pienso que uno debe valorar lo que es el Junior de Barranquilla y más hoy en día comparándolo con los demás equipos de Colombia, donde en otros lados deben, no les cumplen y acá no tienen ningún problema en ese sentido. Yo he visto jugadores acá que juegan en Colombia y juegan en el extranjero que nos eliminaron dos veces para ir al Mundial por un gol o un punto y en la cara no les vi ningún dolor. Y a mí eso me dolió, porque por nada lo hubiéramos podido conseguir. Yo creo que al jugador colombiano hay que trabajarle muchísimo eso, que tenga mucho sentido de pertenencia por la institución que defiende. En una palabra, ¿cómo resumiría su permanencia en la ciudad de Barranquilla? Vibrante. Yo vine y yo era consciente que tenía una gran responsabilidad. Y yo sabía, más cuando nos eliminaron de la previa de la copa, que o tenía cuatro meses y medio de vida o podía tener un poco más. Y dije, cuatro meses y medio me la tengo que jugar. Y en 22 fechas logramos sacar al junior campeón. Yo creo que esa eliminación de la previa nos sirvió muchísimo. Porque llegamos a la final con lo justo, con lo justo, con lo justo. Otro esfuerzo que hubiéramos tenido que hacer con viajes y partidos, de pronto no nos hubiera dado para llegar a esa final y ganarla. Por eso yo digo, uno no se debe desbocar, uno debe estar tranquilo. Yo también estaba muy confiado, muy seguro de que íbamos a salir campeones. Y afortunadamente se dio en un tiempo récord, salimos campeones acá. Después dije, le dije a ellos, tenemos que irnos. No, ¿cómo así? El equipo que sale campeón después tiene problemas y después no nos van a entender. Estuvimos así en el borde del abismo. O no sé si estaremos al borde del abismo para que nos saquen. Vamos a esperar a ver qué le dan más importancia al primer semestre, que fue la sexta estrella que queda para siempre o a este semestre. Pero bueno, nosotros igual muy identificados con Barranquilla, con junior, con la gente, con el equipo, con el ambiente, con todo. Y como le dije, si nos toca irnos, que en uno o dos o tres años dejo la puerta abierta para que nos reciben, no vamos a pelear con nadie. Tengo una excelente relación con la gente, una excelente relación con el periodismo, una excelente relación con los directivos. Tengo una excelente relación con los jugadores, ganadores, competidores y que quieren ganar. Con los otros no. Pero bueno, yo soy así y he sido así siempre. Yo quiero ganarme la copa, quiero volver a ganarme la séptima. Cuando los muchachos estaban dando la vuelta olímpica, yo estaba diciendo, ya doblo la página que me quiero ganar la séptima. Mostraba una intención. No quedarme en el recuerdo, en la gloria, eso no. Más importante la conquista de la gloria que la gloria de la conquista. Entonces uno va en búsqueda de eso. Y los directivos tienen nombres, se están hablando, se están haciendo contactos. Entonces, en estos días hemos hablado, ellos saben todo, qué quiero, para dónde voy, cuál es la idea. Ellos se van buscando soluciones. Hay que tener paciencia en ese sentido. Hay unos equipos que están jugando, otros están en el extranjero. Pero bueno, vamos a esperar. Estoy terminando un libro de fútbol. Hace más de 10, 15, 20 años que vengo recopilando, anotando, escribiendo experiencias, todo. En algún momento saldrá. Y siempre me ha gustado, o sea, habría tres cosas que a mí me gustaría haber sido. Futbolista primero, porque desde pequeño. Pero me hubiera gustado ser músico. Pero tocar percusión. No soy un gran percusionista, pero acompaño. O sea, suena música y yo tengo mi instrumento y acompaño. Y me hubiera gustado ser periodista, me gusta. O sea, si dejo de ser entrenador y esto, ya he trabajado en periódicos, como columnista, en otros programas deportivos, analizando y hablando de fútbol. Porque me gusta analizar de fútbol lo que pasa, dar mi opinión, escuchar otras, confrontar, hablar. Bueno, todo eso me gusta. Bueno, todo eso me gusta.